Juan Luis Falla se coronó como rey del Chiripo este sábado al ganar la edición número 28 de la carrera Campo Traviesa con un tiempo de 3 horas, 5 minutos y 20 segundos. Con este triunfo Juan Luis ya lleva 5 veces ganada esta competencia, llegando a la misma cantidad que su hermano gemelo. Lo logró del 2007 a 2010 y ahora en el 2016. Somos hermanos, amigos, gemelos y hoy somos rivales. Muy contento me imagino. Bastante, bastante, no se imagina cuánto. Y es que eso es lo más importante de todo, ahora descansar aquí con familia. Claro, ahora viene el descanso y a celebrar el triunfo. Su hermano gemelo Juan Ramón Falla llegó en segundo lugar a la meta. Él tardó 3 horas, 9 minutos y 58 segundos. Él anda muy bien desde que me ganó 4 años antes. Después él había dejado de prepararse porque no tenía casi patrocinio y por eso llegué yo y me preparé un poquito mejor y hice el récord que tengo. Me siento contento por tener ese récord. Yo creo que está imposible para poderlo lograr. Habrá que prepararse muy bien para poder bajar esa marca. Y no, en segundo lugar le agradezco a mi patrocinadora Ginés Soto, que ella está hoy aquí desde California, vengo a acompañarme y da mi apoyo. Le agradezco, no sé yo en primer lugar, pero seguiré adelante dándole los triunfos que se pueda. La tercera posición es para Abraham Serrano, quien se perfila como un atleta de alto nivel. En su caso llegó con un tiempo de 3 horas, 11 minutos y 57 segundos. Es un sueño hecho realidad, nunca me imaginé correr esta carrera en este tiempo. Es increíble para mí correr a la par de todo el ascenso con ellos, incluso bajar un gran rato a la par de Juan Ramón. Es increíble lo que se logró y estoy sumamente contento. Ellos han dicho y afirmado que esto es competencia, pero también ustedes son amigos, son como hermanos. Sí, 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 exactamente, somos una familia, ahora llegamos aquí a la meta y todos nos abrazamos y nos damos la mano, todos somos super amigos, esto es el deporte, esto es el deporte, hacer amigos. La primera mujer en llegar fue la reina del Chiripó, Andrea Zanabria, quien tardó 4 horas, 15 minutos y 9 segundos, quien rompió su récord y ya lleva 7 ocasiones ganando la carrera. Dejéselo hasta bajar su lápido, sí. ¿Está contenta por ganar otra vez? Sí, está contenta. El año pasado no la vimos, pero otra vez volvió. Sí, este año sí. ¿Y cómo se siente físicamente? Está muy bien. ¿Contenta, muy contenta? Muy contenta todos. ¿Y aquí con toda la familia, recibiéndola y todo? Sí. ¿Qué fue lo más difícil en esta carrera, Andrea? Le cuesta arrepentir. De los 225 atletas, al final solo compitieron 205. Tenemos corredores que por diferentes razones en toda carrera siempre faltan, por alguna lesión antes de situaciones de emergencia en sus casas. Hay cuestiones que, como todo ser humano, podemos suceder que no suceden, o incluso gente que tal vez no se siente en el momento con la preparación para el reto y toma la determinación más firme de no participar. Igualmente, el corredor que tuvimos que ayer decirle que no podía participar por su condición médica en el chequeo médico que se hizo. La escaladora nacional Gina Soto llegó a apoyar a su equipo y se mostró muy orgullosa. Ah, no, me dejó una satisfacción increíble. La verdad es que estoy muy orgullosa. Abraham, otra vez, un tercer lugar y muy buen récord. Y bueno, Juan sí tuvo un pequeño problema de arratonamiento, subiendo y bajando. Entonces, sinceramente, más bien estoy súper admirada de que haya podido mantener así que sea un segundo lugar. En esta oportunidad, antes de la salida de los atletas, se realizó un minuto de silencio en homenaje al atleta Manuel Antonio Castro Zibaja, más conocido como Ratica, quien perdió la vida el año pasado durante esta competencia. Entonces me localizaron y me comunicaron que él había tenido cáncer, los arrepentidos, venía de regreso y fue muy duro, muy doloroso. Todavía en estos momentos, digamos, pero la vida sí es, continúa y él murió en lo que más le place, que era subir chirripó. Ya el año pasado era la edición número 15 que él hacía, muy lleno de Dios y eso es lo que más nos alegra. Cabe indicar que durante esta carrera se contó con la presencia de un helicóptero, que permitió hacer un recorrido aéreo de los competidores. Y en el momento en llegar a la cancha de San Gerardo de Rivas se generó toda una situación. Los dejamos con algunas tomas aéreas en exclusiva que realizó Televisora del Sur Canal 14 desde el aire. ¡Gracias!